Rafa Toda la manda más hermosa Madres, madres Y su gran amor Nesquita Yareco Rosita Rosita 89 Y su gran amor Ese famoso perro De la cumbia Chica Chica Constelación Cumbia, cumbia, cumbia Esa noche Están asolidos Llorando Se ha ido feliz Tu sensación Colombia Ya presento DJ Mar Todo DJ Mar Sonido el poderoso Volveré a ti Baila, baila, baila Con Juanito esta noche La comida Y su gran amor Esa noche Esa noche para la famosa Pintuel y Pintuel y Pintuel y Pintuel y Pintuel y Pintuel y Nubla la Razón Que Moni Ya te abandones Esa noche para la famosa El corazón Magali El famoso tocotillo con la pata de Arnaldo Es el amor, que me pica tiempo y cumple el corazón Madre, que te amante el corazón O la pierdes Para servir pedazos de los abogados Es el amor, que me pica tiempo y cumple el corazón Sonidero esa noche, Jacobin Sonidero usted, Mr. Bando Es mi Mr. Madre y hoy te toca perder Ya no te sueles, esto si me gusta Ya no te sueles, esto si me gusta Llegó el famoso nata, nata De Naciones Unidas Toda la vida, ritmo cumbala Ritmo cumbala Naciones Unidas San Martínez Jr. El famoso chino Chino Ritmo cumbala Naciones Unidas Sonido San Martínez Jr. Para el famoso madre Tu nombre Tu nombre Escúchalo El madre merece Si ha ido con ella Y te la dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Martínez Jr. Para tus regalos Los aracanes Del plan De la nueva San San Fran Lo más feliz Los más perros Que aún lo quiere Y apreciéndose Señora La pata de antaña El que es que te pude Como dice El amor Mamá Si mal y viste a trampa Y cubra la razón Que bonito Si naceaban Esa noche, cumple, corazón, suena que suena, sin parte, rico, 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 rico Te he causado luz, que se quebre, se quebre, se quebre, se quebre, se quebre, se quebre Es patria, se lo dice, es su gran amor, el aire, es sin, es que, hable y hoy te toca perder Mamachita, 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 yo le mando a su ante, las guiras, me dejé yo Aún vivo aquí, ese chaparrito, chaparrito, que baila bonita, de nuevo, ese chaparrito Sonia, la guarida, Shakira, toda la banda de la Roma, piedra venerosa y su gran amor Tiki-tiki, ya presencia, suena, la guarida, Martínez Juniors La divisa, trampa y cubra la razón, que bonito suena, este avance, sufre, corazón, suena, sin parte, mil pedazos Sonia, la guarida, Martínez Juniors Ya llegó, ese famoso chupón Aún vivo aquí El famoso chupón que vende gorra aproximadamente